Por 40 días consecutivos, el maratonista Alfredo Castillo Solís correrá 42 kilómetros diarios empezando el 13 de enero. El atleta dará, a partir de esa fecha y hasta el 21 de febrero, 20 vueltas diarias a la Alameda Zaragoza. Trataré de correr 64 maratones de 42 kilómetros, 195 metros cada uno, en 40 días por ser los años que cumplo, esperando contar con el respaldo físico, económico y moral de amigos y enemigos, comenzando el día 13 de enero para concluir el día 21 de febrero del 2014. Va a ser en la Alameda Zaragoza. En agradecimiento al Todopoderoso por haber llegado a una parte de la vida donde yo considero se vive mejor y se disfruta más. Trataré de correr 64 maratones. Ya tiene demasiados años corriendo, entonces ahora que cumple 64 años va a ser lo posible por cumplir los 64 maratones que tiene que hacer él. ¿Y dónde van a ser los recorridos del maratón? ¿Van a ser en la Alameda Zaragoza? A las 7 de la mañana del 13 de enero, en la Alameda Zaragoza, iniciará el Gran Maratón de Atletismo. Con imágenes de Carlos Hernández, para RCG informó Eduardo Hernández.